Muy bonita la rola, muy buena llegadora, a ver como para unos tequilitas, ¿verdad? Bueno, maestro, ahora de su autoría, a ver, cuéntame, a ver, ¿cuál sería de todas estas que tenemos aquí de su autoría? Cuéntame. Bueno, una, tengo dos que he grabado de mi autoría, una de ellas se grabó en la ciudad de Medellín, pues con el estilo totalmente colombiano, el popular colombiano que llevamos aquí, popular, saliendo un poquito del ranchero, la ranchera mexicana, ahora pues con un toque mucho más popular, una canción de mi autoría que se titula Traicionera, es así bastante fuerte, así como cuando uno está dolido, que las mujeres le han, como dice, le han chingado la cabeza, entonces es bueno para esos momentos, y bueno, pero es totalmente diferente, de hecho, en varias partes me han dicho, oye, ¿por qué grabo esa canción así con ese ritmo? No, pues es nuestro ritmo atóctono colombiano, de las regiones cafeteras, de lo que es Antioquia, el Valle del Cauca, ese cafetero, y bueno, de hecho se hizo allá Medellín para que tuviera ese son totalmente paisa y bastante montañero. Pues, sonémosla maestro, sonemos esa rolita inmediatamente, y bueno, que sea el maestro que la viente va a quedar para todos ustedes. Claro, un pedacito de Traicionera. Voy tratando de olvidar lo que me hiciste Traicionera, ya no vuelvas junto a mí, no, no, me seguías solo por lo que te daba Interesada, aléjate de mí, sí, sí, Si me engañaste, tú eres Traicionera, en las cantinas me tuve que refugiar, mientras que tú con otro te acostabas, yo ilusionado solo te quería amar. Voy a aguantarme así, sin extrañar tu amor, te empezaré a olvidar con copas de licor, y no voy a rogar que vuelvas junto a mí, si te quisiste ir, no tienes que volver. Te empezaré a olvidar con otro nuevo amor, Si me volví a pasar, olvido con licor. Mala suerte fue encontrarte en mi camino, eres demonio, qué fácil sabe engañar, sí, sí, Me cambiaste y ya me estaba enamorando, Traicionera, no sabes lo que es amar, no, no, Pero naciste con alma traicionera, Y tu pecado es repartir placer, Y que te lleve el diablo a donde quiera, Yo desde hoy maldigo tu querer. Voy a aguantarme así, sin extrañar tu amor, Te empezaré a olvidar con copas de licor, Y no voy a rogar que vuelvas junto a mí, Si te quisiste ir, no tienes que volver. Te empezaré a olvidar con otro nuevo amor, Si me volví a pasar, olvido con licor. Como les pareció, la rolita está hecha para las traicioneras, Pero bueno, no todas son así, Y bueno, todas las damas, mis respetos, Y gran cariño y un abrazo bien especial, Especialmente a todos las seguidoras de Mexicanísima TV, Y por supuesto, de las 54 radios de Mexicanísima TV, Que está encabezada, es el telar más grande, Si sabías Gerardo, el telar más grande de emisoras enlazadas para el mundo, Y en el mundo para impulsar a quien? Pues a todos los artistas del mundo, Así que, abrazo y especial saludo para todos ustedes. Bueno Gerardo, ha llegado el momento que pues no nos gusta, Pero hay que despedirnos, Un saludo que quieras enviar. Bueno no, primero que todo un saludo especial a todos, Mis amigos de Mexicanísima, También de 100.5 Vox, Y bueno, para todos los que están ahí al otro lado del televisor, Como decimos acá, un abrazo bien grande, Gracias por estar ahí, Gracias por apoyar estos grandes proyectos, Estos proyectos de emisoras online, Porque es la forma también, De poder nosotros los artistas, Llegarle más al fondo, Al mundo entero, Ya no solamente, No están viendo en Colombia, Sino en México, En Estados Unidos, En España, En muchas partes del mundo, Entonces para todos, Ustedes que están afiliados ahí a Mexicanísima, Un abrazo bien grande, De su amigo Gerardo Gómez. Bueno, no se diga más por favor, Gerardo, ¿Dónde lo podemos conseguir? Y bueno, ¿Qué proyectos nuevos van a venir? Bueno, Ahorita los proyectos que hay, Pues en este mes, Pues en todas las festividades, Hay bastante, Bastante que hacer, Muchos conciertos encima, Muchas cosas, Muchas cosas importantes para mi carrera, Seguir impulsando pues esta canción, La última que he grabado, Que se llama Maldita Ironía, Llegarle al corazón de todos los colombianos, Y de todo el mundo, En general, Para seguir mostrando mi talento, Y mis ganas de hacer música, Y bueno, Me pueden encontrar en las redes sociales, Se pueden meter, Como decimos acá, A mi página, www.gerardogómezcantante.com, Y ahí encuentran pues todas mis, Mis redes sociales, Donde me pueden ubicar, Mis teléfonos, Y bueno, Los invito a ver, Mis videos en YouTube, Maldita Ironía, Gerardo Gómez, Ahí está mi video, Mi videoclip, Bellos Pejín, Muy bueno, Y muchos más que hay ahí, Para que se diviertan. Bueno, Y otra, Otro chisme, Que les voy a contar aquí, Bueno, Gerardo Gómez, Ya hace parte, Del elenco de Mexicanísima TV, Para nuestro lanzamiento, Aquí en Colombia, De la plataforma, De Mexicanísima TV, Con nuevo director, Hombre, Nuevo director, Va a haber, Director, En Colombia, En Bogotá, Colombia, Ya está nombrado, Un mexicano, De la ciudad de México, Vendrá, A dirigir, A Mexicanísima, Colombia, Y el güey de Jalisco, Pues, Como los padres, Los curas de las iglesias, No, Rumbo a otra parte, Así que, Muchas gracias a ustedes, Por habernos acompañado, Esta tardecita, Noche de hoy, Y bueno Gerardo, Ha sido un placer, De verdad, Tenerte acá, Y no te olvides, Que está tu casa, Y bueno, La amistad, Para siempre, No, No, Es verdad que, Gracias por su amistad, De hace tiempo, Hemos venido hablando, Por chat, O por, He estado ya, Una vez que estuve acá, Y no, Gracias por, Por el apoyo, Gracias por apoyar mi música, Gracias por, Mostrarle a, A muchas partes del mundo, Lo que yo hago, Y bueno, Gracias, Ojalá, Pues, No, Aquí lo, Que haya un nuevo director, Pero que, También estés acá, Acompañándonos, Para que, Sigamos, Impulsando, Pues, Tanto artistas que usted, Tanto aquí lo conocen, A usted, Y lo aprecian, Pues, Es verdad que, Que aquí en Colombia, Si piso tierra colombiana, Sigue siendo colombiano, Ok, Ok, No se preocupen que, Como director general, Voy a estar en todas partes del mundo, Bueno, Muchas gracias a todos mis oyentes, Y mis televidentes, Vuelvo y repito, Especialmente, Mis cibernotas en el mundo, Que crecen cada día más, Un abrazo especial, Para todos ustedes, Y nos vemos, En una próxima, El Güey de Jalisco, Con ustedes esta noche, Y Gerardo Gómez, Muchas gracias, Hasta la próxima, Donde tú estás, Está, Mexicanísima, TV, TV,